Muy buenas noches amigos, pues como nuestro videito, nuestro primer videito se va a tardar más o menos como 520 minutos hemos decidido continuar con este segundo video para ustedes y para nosotros es muy importante hablar del tratamiento que se le da a las caries y a mi me gusta llamar a esta plática, son verdaderas tapaduras de muelas todo lo que vamos a ver aquí amigos me da mucho orgullo y lo pueden ver, esta misma plática está publicada en nuestra página de Facebook son fotos de nuestros tratamientos, para nosotros es muy importante que ustedes vean lo que nosotros estamos haciendo entonces vamos a hablar de lo que nosotros hacemos aquí en nuestro comentario, pero que también muchos colegas lo pueden hacer entonces ese es el nombre de la plática, son simples tapaduras de muelas vamos a ver que nosotros aproximadamente le estamos dando 11 criterios a nuestras obturaciones de caries entonces vamos a irlas mencionando poco a poco lo que hacemos en el consultorio para que ustedes se den cuenta que no es una simple tapadura de muela, no es hacer un hoyo y taparlo lleva mucha más ciencia todo esto para empezar aquí nosotros en Prodóntica nos gusta tener un ambiente relajado nosotros cuando llegan los pacientes aquí a su consultorio, colegas también hay unos sillones de masaje relajantes donde el paciente que ya nos conoce toca, entra y directito a su sillón relajante, les gusta mucho el sillón relajante tenemos también aquí en Prodóntica esta música e imágenes de ambientes relajantes justo donde estamos proyectando, estamos proyectando directamente desde nuestro consultorio hoy terminamos la consulta y estamos haciendo esto para ustedes nosotros manejamos anestesia por computador es un sistema donde ya no utilizamos las jeringas grandes, cromadas que le dan tanto miedo al paciente este sistema lo hace por si solo, el trabajo no lo hacemos con la mano lo hace la computadora y lo hace de una manera muy precisa, a una misma velocidad a una presión muy exactamente constante, entonces es mucho menor la molestia para el paciente el aislamiento absoluto, esto es bien importante y no muchos lo conocen para nosotros saber que lo que estamos haciendo está colocado de primera calidad debe de estar número uno, limpio y número dos, libre de humedad si no es así, y más los materiales que ahora son resina los pacientes preguntan mucho, yo quiero tapadura pero la quiero del mismo color de mi muela exigen una técnica de esta calidad que lleva tiempo, si, lleva inversión para nosotros si, pero estamos garantizando que el material va a quedar en óptimas condiciones nosotros manejamos lo que es la operatoria mínimamente invasiva antes la filosofía de los doctores, creadores de la obturación de caries y así se llamaba, era destrucción por prevención si la carie sale en todas las líneas de la muela, dale a todas las líneas de la muela para que no salgan caries, y eso era error ahora se conserva, el diente es lo más natural y ningún material a pesar de muy bueno que sea jamás se va a asemejar a la perfección del diente natural entonces solo toca lo que debes de tocar y lo demás, consérvalo y protéjalo los materiales bioactivos y la tecnología nano todo esto lo utilizamos nosotros aquí con muchas marcas materiales bioactivos que liberen medicamentos, que liberen partículas que nos ayuden a que ese diente va a seguir bien materiales de primera calidad por ahí un amigo conferencista decía materiales de marcas reconocidas o sea, buscar los fundamentos científicos que actualmente los procedimientos dentales lo hemos dicho muchas veces se bajan bajo estudios científicos entonces las marcas comerciales reconocidas fundamentan sus productos con estudios científicos y son los que utilizamos aquí en Cordom entonces pueden preguntar ustedes como pacientes que materiales están usando sus dentistas nosotros aquí manejamos lo que llamamos protección 360 grados para mí la protección 360 grados es que si mi órgano dentario tiene dos zonas lastimadas sean esas dos zonas lastimadas las que se traten y las que no lo están se protejan este es un ejemplo en la imagen podemos ver cómo se ha dado seguimiento a ese órgano dentario y recordar que no todo lo que es mancha es caries hay tejido científicamente comprobado que está pigmentado pero que no es caries entonces ahí también fundamenta la operatoria mínima invasiva no desgastar mucho sus dientes la función y la estética es muy importante no hacer trabajos planos o que ustedes tengan trabajos planos en sus bocas fuimos creados y las muelas fueron creadas por algo con todas esas líneas entonces hay que reproducirlas tal cual son si ustedes tienen muelas planas o operaciones planas la sugerencia es cambiar por algo que sea funcional y que se vea bien checamos la oclusión hay muchos pacientes que llegan es que me pusieron una tapadura de muela y la estoy desgastando toda la semana nosotros somos los encargados de saber que esa restauración queda correcta y de checar esa oclusión y finalmente el terminado y pulido con materiales de calidad no solamente esa muela tiene que morder bien sino que se tiene que sentir bien en la boca y también muchos pacientes es que tocan con la lengua y sienten rasposos sienten pulidos, sienten morositas de algodón entonces un terminado y pulido de calidad y los invitamos a que sigan viendo estos videos en este nuevo canal que tenemos Prodóntica MX Odontología Estética y que nos visiten en Facebook muchísimas gracias muy buenas noches y seguimos en contacto